Como les prometí, vamos a hacer un blanqueamiento de madera en este escritorio súper antiguo. Como en todo proyecto, tienen que lijar muy bien para sacar barnices, tintas y todas las imperfecciones que pueda tener la madera. Ahí se me cayó el celular. Para esta técnica, tienen que sacar absolutamente toda la tinta de imperfecciones que tenga la madera. Para la terminación, una lija 220 para suavizarla y que quede lista para barnizar o pintar. Un pañito para sacar el polvo y yo les voy a hacer una división aquí para que vean la diferencia entre una técnica y la otra. Aquí estoy aplicando barniz incolor, para que vean el tono que toma la madera al ir barnizando. Para el blanqueado, tenemos que hacer una mezcla de pintura a la tiza con agua, que quede súper líquido así como se muestra tal cual en la imagen. Ahora la aplicamos de la forma más pareja posible para que tenga una buena terminación. Una vez que la pintura se seque, consideren que está muy muy blanco o que les quedó disparejo o algo, le pueden pasar una lijita 220 y eso arregla todo. Ahora voy a barnizar con el mismo barniz que utilicé para el paso anterior, para que vean la diferencia. Es exactamente el mismo. Una vez que esté totalmente seco el barniz, tienen que pasar una lija 400 e ir pasando más manos a medida que se vayan secando. Y entre mano y mano, una lija 400. Con eso, tienen un acabado profesional. Esto lo repito en todos los videos, pero por favor háganme caso. La lija 400 entre mano y mano es básico para que quede un buen trabajo. Estamos listos. Miren la diferencia entre el blanqueado y el barniz. Espectacular. Ya, entonces, terminado tu tirer. Ojalá que les haya quedado claro. Este estaba pisado con un barniz, perdón el ruido, con un barniz natural y esta con el mismo barniz. Solamente que a este le hicimos el tratamiento de blanqueado con pintura bien diluida. Ojalá que les haya gustado y recuerden guardar, darle like y por favor, por favor compartir. Gracias.